¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas luchas! Con ocasión de celebrarse el 196 aniversario de Independencia del Perú, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa expresa a todos los peruanos un cordial saludo ratificando nuestro compromiso y voluntad para construir un país cada día mejor, más humano y reconciliado. ¡Felices Fiestas Patrias!